Hola, soy Cayetana y soy estudiante en Las Encinas. Hola, me llamo Georgina Morós, soy actriz y salgo en la segunda temporada de Elite. Hola, Cayetana. Hola, Georgina, ¿qué tal? A ver, o sea, yo no soy súper de perreo, pero si se tiene que hacer, pues se hace, ¿sabes? En plan de fiesta, no sé qué... Por supuesto que no, lo odio. Unas buenas bambas. A ver, es que me gustan mucho los bolsos y me gustan mucho como los zapatos, pero yo te diría que los tacones. Porque un buen tacón, en plan, te estiliza muchísimo y vas guapísima. Odio los tacones, los odio. A ver, eres muy mona porque eres como así muy... Bueno, eres guapa, ¿no? No estás mal. Pero si te arreglaras un poquito más... Top, o sea, estarías monísima, en serio. Mi hermana. Olivia Palermo, me encanta. Sus outfits, cómo vas siempre a la moda. Muy top. Sácate provecho, anda, no seas tonta. Pues yo te diría maquillarme, seguramente. Prepararme un buen desayuno. Bueno, no me lo preparo yo, me lo prepara Inelda. Pero bien, sí. Pues ahora mismo tomarme antibióticos. Porque estoy mala de la tripa. Me encanta. Ninguno de los dos, son un poco tóxicos, ¿no? Los dos. No creo en ninguno de los dos. Bueno. Cabify, soy un poco baja. Cabify. Bien de vesco. Depende. A veces soy de no filter y a veces soy de bien de vesco, en plan, así, dándole un aire retro. Sí. El cuento de la cría. Cositiel. Me encanta. También. Carrete. Me gustan mucho las analógicas. Además, heredé dos de mi abuelo y son súper guays. iPhone. iPhone, por supuesto. O sea, el iPhone siempre conmigo en la playa, en la piscina, en el yate, en donde sea. Pues tiene que tener buen gusto, como en todo, en general. Y luego como que me apoye, ¿sabes? Y me trate como me merezco. Pues tiene que tener humor, sobre todo. Pasión por lo que hace. Y un buen corazón. Ser tú misma y juntarte con la gente que tengas más cosas en común. Y cuidarlos mucho. Pues yo te diría que te juntes con la persona más popular, ¿sabes? Como Lucrecia. Y seguro que triunfa. Que decirte que la gente que merezca la pena de verdad te va a aceptar tal y como eres. Ay, dejarte conquistar. Claro, así es más romántico. Cuando me gusta alguien, soy bastante vergonzosa. Entonces me cuesta como dar el primer paso, pero dejarme conquistar. Sería. Que pueda confiar en ella. Y que me apoye. La bondad. Sí, sí. Recalentados de Samuel, lo que sea, me da igual. No, no, gracias. Demasiados carbohidratos. ¡Cama! ¡Cama!